Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llego un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Desde que me dejaste Mi vida ya no es igual Llevo el castigo de no serte fiel M.Y.M. Producciones Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Cómo te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Eso es la idea De todo serte me Así me gustan ¡Gracias y economy! Somos la marca ¡Gracias!